Mundo Dragon Ball te quiere desear una feliz navidad y un buen inicio de año Para esto estaremos sorteando un poderoso drone 4K Para participar tienes que estar suscrito al canal, tener activadas las notificaciones, dejarle tu like a este video y dejar tu comentario También puedes ganarte una PS4 versión Pro y un iPhone X El sorteo será el 31 de diciembre Entre más comentes más oportunidades tendrás de ganar Hola amigos ricolinos hoy se nos filtra una nueva información Que no creerás lo que hace el emperador del mal Freezer En el próximo capítulo del anime de Dragon Ball Super Después de que el Saiyajin Gohan consiguiera derrotar a la triple fusión de guerreros mecánicos del universo 3 El avance del episodio 121 nos revela que a estos todavía les queda unas bajo la manga con tal de poner en problemas al Saiyajin Goku y al resto de luchadores que continúan en pie Este próximo episodio se emitirá, como puedes contrastar en nuestro calendario, el próximo 23 de diciembre y siendo el capítulo que cerrará el año 2017 Aniraza es el nombre que recibe el luchador con el que harán frente en el próximo episodio y donde intervendrá hasta el mismo Freezer en una batalla que se antoja complicada como bien nos muestra el vídeo Episodio 121 lleva por título guerra total La unión cuádruple definitiva versus todo el universo 7 del dios Bill Sama El guerrero del universo 3 paparón y anuncia Déjame mostrarte la mejor técnica secreta del universo 3 De repente una luz intensa aparecer en el lugar Los guerreros Goku Gohan y Vegeta usan sus brazos para bloquear el intenso destello mientras los androides 17 y androide 18 se ponen a cubierto Cuando por fin empiezan a ver, la enorme silueta del nuevo guerrero llamado Aniraza se presenta ante ellos Los equipos en un intenso combate por la supervivencia en el torneo del poder Llega a alcanzar un clímax jamás visto en un torneo donde reúne los mejores participantes para que un universo no sea borrado por los dioses Zenosanas Pero parece que el universo 3 todavía escondía algo con este nuevo guerrero Aniraza Su poder es abrumante que ha despertado la inquietud del emperador del mal Aniraza comienza a destruir toda la arena Royal Rumble para que el universo 7 se quede sin participantes A lo lejos se puede ver un Gohan motivado al ver que Frister no ha intentado traicionarles y se une para ayudarles a que el universo 7 quede con más participantes Y luego estén en el lapso final para acabar con los tres guerreros del universo 11 Que está viendo la dura pelea entre ambos universos Pero miran como Frister se desplaza salvajemente y un Goku que utiliza la fase del Saiyajin Dios Rojo Que nos afirma de nuevo que ha recuperado al 100 sus energías Realmente luego de ver un Frister malvado con el planeta Tierra y los Saiyajines Estamos viendo que este siempre lleva su plan final de superar a los dioses de peluche Zenosanas Pero también en este capítulo podríamos ver la fase Golden para que al unificar poderes logren lanzarlo al vacío La estrategia de Frister servirá de mucho ya que afronta a estar mejor en cuestión de fuerza y habilidades La bestia subliminal del universo 3 los dejará en aprietos pero como se sabe al estar destruyendo la plataforma Por más se crean agujeros y un temible Frister puede lanzar una ráfaga de Ki y con la fase Golden pulverizará al guerrero Aniraza Solo es cuestión de días para que veamos como el universo 3 hace su mejor despedida épica en el torneo del poder Ya que al perder Zenosama decidirá borrar su universo Pero tú que piensas te gusta esta nuevo actuar de Frister o quieres que traicione al universo 7 Dejadme tu opinión en la casilla de comentarios Recuerda compartir los vídeos y estar pendiente ya que muchos no les llega a la notificación Solo activa la campanita y así no te perderás ningún vídeo nuevo Dejaré unos melas saludos para los más activos del canal Saludos para Ángelus Marcarita Joel Barahona Chicas Forever Danes Martín López Ivone Pérez Jorge Hernández Clash Pro Barajas el Crack Trevor Belmont Jeric Antonio Escalera Cedillo César Jesús Landaeta Rendón Yoritan Antatuesta Sergio Montaño Mariano de la Cruz Ernesto Orellana Ronnie Sandino Jasiel Ramos Carlos González Samuel Morillas Calor Carcaché Alejo Salto Goku Blue José Antonio Rodríguez Hasta luego Ricolinos Música 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 Gracias por ver el video. El mundo estaba en un caos, pero lo que entende, ya no hay nadie que nos mira o pueda morir.